Gracias. Creo que el país y la Asamblea buscamos continuamente temas y espacios de encuentro entre las diversas visiones que inevitablemente hay en el país. Así son las sociedades, diversas, variadas. Y creo que ciertamente uno de esos espacios de encuentro es este, la participación ciudadana. Creo que es un espacio que bien llevado debería juntarnos las visiones de socialismo del siglo XXI, las visiones liberales y otras. Es un espacio fundamental. Y ojalá se puedan recoger en el nuevo formato en el que hay 48 horas adicionales para una última revisión, se puedan recoger muchas de las observaciones que se han hecho para que realmente el texto sea un buen texto que permita realmente recoger, insisto, eso que debe unirnos a todos, que es el tema de la participación ciudadana. Por eso mismo, por la importancia de la participación, yo quiero señalar que en los artículos 2 y 7 falta algo. Tenemos ahí la participación política, tenemos la participación en el control, falta la participación de las organizaciones ciudadanas en el manejo y la gestión de los bienes públicos. Ese es un elemento fundamental. Con eso cerramos el círculo, completamos la participación ciudadana. No la restringimos únicamente al campo político, no la restringimos únicamente al control, sino que la complementamos con la posibilidad que las organizaciones participen en la gestión real de los bienes públicos. Un pequeño señalamiento en el artículo 6 dice que habla participación social de autoridades electas. No, las autoridades electas participan en sus espacios de autoridades electas. La participación es para otra cosa. Entonces les señalo a los miembros de la mesa 6, perdón, de la mesa voz de eso, en el artículo 6 no, hay los que están en participación y los que están electos. O sea, hay que separar muy claramente lo que le corresponde al uno y lo que le corresponde al otro. En el artículo 12 yo creo que se debe señalar con claridad que el Presidente de la República sólo puede hacer consultas que tengan que ver por un lado con temas nacionales y por otro lado con temas que no violen los espacios de independencia de los demás poderes. Ese es un tema muy importante. La consulta no puede convertirse, para el Presidente de la República, en una manera de meterse en las instituciones seccionales autónomas, de meterse en los demás poderes, en el legislativo, en el judicial. Creo que esa separación es muy importante de marcar en el artículo 12. En el artículo 13 también creo que es importante marcar que el referéndum, que debe haber, por supuesto, estamos hablando de la participación ciudadana, que el referéndum se debe dar cuando se hayan agotado otras instancias. Por ejemplo, si la gente ha planteado al Congreso que haga ciertas reformas constitucionales y no las ha hecho, entonces debemos pasar al referéndum. Pero el referéndum no debe ser la primera instancia, debe ser la instancia cuando se han agotado las instancias parlamentarias de otra naturaleza. Tal vez esté ahí, pero no me parece que está. Puedo estar equivocado, por supuesto. Artículo 19. Creo que es importante en el artículo 19 que no sólo señalemos partidos nacionales. Deben existir partidos regionales en el Ecuador, más aún cuando estamos hablando de reformar la estructura territorial del Ecuador. Los partidos políticos deben ser nacionales o regionales. En el artículo 20, yo estoy de acuerdo con Mayer, los partidos políticos no deben recibir recursos directos. Por más que pongamos ahí que estarán bajo control, no va a haber ningún control. Esto va a seguir siendo un incentivo a que los partidos políticos, sobre todo muy pequeños por ahí, utilicen la política como un mecanismo para captar recursos financieros del Estado. No deben existir este tipo de recursos. Además, ya estamos planteando, me parece que en el artículo 23, que el Estado va a dar espacios publicitarios. Ya está aportando recursos a los partidos y a los movimientos. Esa debe ser la manera de aportar recursos. El resto no debe haber aportes directos del Estado a los partidos políticos. Esa va a ser una forma de seguir malgastando el dinero. En el artículo 24, lo decía antes César, los funcionarios públicos que ganan una elección deben renunciar al cargo. No es posible que el cargo les esté esperando durante cuatro o cinco años. Y peor, si hay mecanismos de reelección. Claro, eso es lo que se señala ahí. Que no tienen que renunciar, si lo entiendo, César, no tienen que renunciar si es que ganan una elección. Si es que ganan una elección, tienen que renunciar. El cargo no les puede estar esperando a los empleados públicos. Artículo 25, creo que hay que pedir por lo menos licencia para la reelección. No puede ser que la persona esté en el cargo y al mismo tiempo esté de candidato. Tiene que haber por lo menos la licencia y alguien tiene que reemplazarlo. Y la verdad que este artículo 25 es hecho exprofeso para las circunstancias actuales de los próximos meses y no se puede hacer la Constitución con esa intención. Tiene que haber por lo menos una licencia y la persona ser reemplazada. Artículo 27, no se señala que en caso de uso de los recursos y la infraestructura estatal para la campaña política, no se señala que tiene que haber sanción política y sanción económica. Tiene que haberla. Si no hay sanción, entonces, ¿qué importa? Entonces, se tiene que señalar con claridad sanción política y económica en caso de uso de los recursos estatales en campaña. Y además, creo que se debe decir con claridad que no se deben utilizar no sólo los recursos ni la infraestructura estatal, sino tampoco el tiempo de los funcionarios públicos. Y el principal recurso es el tiempo de la gente. Se debe señalar con claridad que el funcionario público tiene que dedicarse a sus actividades y no andar utilizando su tiempo en las campañas. Por eso mismo tiene que haber pedido anteriormente licencia. Por último, el artículo 28, y ese es un tema que puede haber diversas interpretaciones. Me parece que el artículo 28 que habla del sistema electoral, que tiene que ser participativo, equitativo, una serie de cosas. Yo creo que eso tiene que ser normado con más profundidad y con más claridad para que sepamos qué tipo de sistema electoral queremos en el Ecuador. Voy a presentar todas estas propuestas por escrito. Ojalá, como decía al principio, estas u otras sean recogidas por la mesa porque la participación ciudadana, bien normada en la Constitución, es un tema fundamental. Muchas gracias. Asambleísta Marta Roldós, por favor. Señor Presidente, compañeros asambleístas, quisiera, antes que nada, darle una gran, gran felicitación a la mesa 2, particularmente a su presidente Virgilio Hernández. Creo que los artículos que se nos presentan el día de hoy son notables. Quisiera hacer algunos comentarios puntuales y luego referirme a un tema que me parece, por lo menos para mí, uno de los mayores aportes que se presentan esta tarde. En cuanto al financiamiento público a los partidos políticos, yo creo que le cuesta más al país y le ha costado más al país en los últimos años los pagos que hay que hacerle luego a aquellos que financiaron las campañas. Cuesta muchísimo más, le ha costado muchísimo más a este país que los partidos hayan tenido dueños y que esos dueños luego se hayan cobrado haciendo que la maquinaria del Estado funcione para defender sus intereses. Creo que esa es una precisión para mí importante. En segundo lugar, coincido totalmente con León Roldós en el sentido de sus comentarios sobre la reelección y también con Mae Montaño en el sentido de la reelección.